Música 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 Damos más saludos y compañeros a la presentación Super Estelar en esta noche Se presenta nuevamente en este local Los Bandilleros de San Andrés A La presentación de El Bronco para Poz Y El Bandillero Los Bandilleros de San Andrés A La presentación de El Bronco para Poz La presentación de El Bronco para Poz Y El Bronco para Poz La presentación de El Bronco para Poz La presentación de El Bronco para Poz Vamos a presentar la lucha semifinal Pero sin antes Pero sin antes, vamos a ir con ellos Antes de dar inicio con esta lucha Quisiera que subiera también al arreglo del ring Nuestro buen amigo, el señor David Quien va a recibir un pequeño reconocimiento Por su trayectoria como referente profesional Y aparte, antes que nada Como una gran amistad que tenemos aquí En San Ignacio y Arena 2 de junio Así que, donde queda el señor David Alias El Tapatío Bienvenidos y coñeros Está siendo su amigo al ring El señor David Alias El Tapatío Gran amigo de nosotros También gran referente profesional Que estuvo participando en muchos lados Especialmente también aquí El 2 de junio Que le estuvo trabajando en la empresa De lucha libre internacional También en la lucha en la empresa De Fox Coral Así que, ahí está un pequeño Un pequeño reconocimiento A su buen amigo El Tapatío El señor David Es su marido Es su marido Buen aplauso Para nuestro buen amigo Don David Y como nombre De lucha El Refere El Tapatío Así que, de lo bueno Don David Y muchas felicidades Por este pequeño Pero muy sencillo Homenaje Con todo el corazón Para todos De todos Los amigos Que lo acompañan En esta noche Mira como se Lenta No, 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 no Un aplauso Para el Refere El Tapatío 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 ¡Pagarito! 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 con los rudos, tenemos la presentación de Draguer y después de una larga trayectoria y de una larga ausencia regresan nuevamente los pandilleros de la mesa que siguen hablando de dos señores dentro de la lucha libre profesional él es el pandillero y el bronco para los perros enfrentándose al bando de los técnicos la presentación de Kimi Madrid la presentación de El Germano y como campeón de cerrando El Capitán Hugo y con los raves Winnie 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 sin casa a tu madre ¡Una! 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 ¡Incasa a tu madre! ¡Una! 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 cuando las personas se quieran ir a la tablita ahí en el fondo saltan solo como 10 y a 10, 3, 2 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 y a 10, 4 y a 10, 4 ¡Gracias a tu madre! ¡Sorifer de Ren Gring! ¡Gracias a tu madre! ¡Venga! ¡Bueno, vas a! ¡uyorsun nos puede también! ¡Gracias! ¡B煞! ¡Gracias a tu madre! ¡Vamos a ser! ¡Gracias a tu madre! ¡Ya te aman! ¡Gracias a tu madre! ¡Gracias a tu madre! ¡Gracias a tu madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! 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 ¡Fuera! 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 ¡Felicidades! 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 Vengan, vengan, vengan Bueno, quiero, se van a subir Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan